El Rayo Blanco y azul mi pasión Rayo, Rayo Cantabria Demuestra quien manda a nuestra afición Rayo, Rayo Cantabria Las sombras y dudas no son religión Gente o marquitos pachín Guerreros de tiempos dorados Hicieron del Rayo nuestra emoción Hicieron del Rayo nuestra emoción Mi Virgen del Mar Nos dará la señal A un muerto Nos guiará Azul como el cielo en el corazón Esfuma del mar blanco y azul mi pasión Rayo, 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 Rayo La galerna es tu canción Rayo, Rayo Cantabria Demuestra quien manda a nuestra afición Rayo, Rayo Cantabria Las sombras y dudas no son religión Rayo, Rayo Cantabria Demuestra quien manda a nuestra afición Rayo, Rayo Cantabria Las sombras y dudas no son religión Antiguos guerreros Empuñan banderas Es blanque azul su color Antiguos guerreros Empuñan banderas Es blanque azul su color Rayo, Rayo Cantabria Rayo, Rayo Cantabria Demuestra quien manda a nuestra afición Rayo, Rayo Cantabria Las sombras y dudas no son religión Rayo, Rayo Cantabria Demuestra quien manda a nuestra afición Rayo, Rayo Cantabria Las sombras y dudas no son religión Rayo, Rayo, Rayo Rayo, Rayo